Que solo me ha hecho llorar y que no apuesta el alma Que abraza por necesidad y cuando tiene ganas Basta de aferrarme hacia el castillo en un mar de arena De darte todo de mi vida sin que tú lo sepas Basta, basta, basta Sé mismo ese amor tan grande, ese que vivía en mi mar Bueno, estamos de regreso escuchando la voz de Miriam, que está aquí con nosotros Y fíjense que nos viene a invitar, ¿a dónde nos vas a invitar? Gracias por estar aquí Te decía que hace mucho que no te veía Sí Desde el otro chamaco No te toca verte siempre embarazada Sí, ahora No, ya tu niño ya Ya tiene siete años No, ya, ya Sí Las vine a invitar creo que el lunario pasado se me hace Más o menos El lunario pasado Sí Que veniste con el guapo de tu esposo Así es, ahora también ahí viene mi guapo Enciérralo, enciérralo Ya me dijiste, Maxine, que no lo ande presumiendo No, no lo presumo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque 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 muchas zorras Lagartonas Me encanta, Maxine Si quieres ligarte a algún marido guapo Sí, ¿verdad? No, no, no lo presumas Sí, porque está muy guapo Es muy altote Sí No, imagínate Y yo ya, mira No, ya Ya Esperando el segundo bebé Esperando, sí Esperemos que sea niña Sí, me dijeron que va a ser niña Espero que no me cambien la cosa Porque pues ya tendría mi parejita Mi niño y mi niña Ay, sí Oye, pero se van a llevar siete años Siete años Sí Fíjate Sí Lo que pasa es que después de mi hijo De franquito Tuve tres pérdidas Sí Entonces pues es una niña súper deseada Súper Anhelada Buscada Y ya gracias a Dios Que Que nos dio otra vez ese gran regalo Y esa gran bendición Qué bueno Y viene con torta bajo el brazo Porque El día del trece de julio Me presento en el Lunario Que ya es como tradición Estar ahí En ese escenario Tan cercano con la gente El día de mañana Voy a estar en la marcha Ah, qué padre Y el domingo voy a estar de invitada Con la sonora dinamita En el Metropolitan Ay, qué padre Mira Sí Y luego Y pues viene mucha música nueva Voy a estrenar mi nuevo sencillo En el Lunario Se llama Mortal Es de Ángela Dávalos Hoy precisamente Entro al estudio de grabación A ponerle voz Y a ponerle alma A esta canción Traigo tres sencillos El primero es Irracional El segundo es Basta de Carlos Macías Que es un tema bellísimo Ayer estuvo aquí, Carly Sí De hecho Va a estar en el Lunario El seis de julio Sí, sí Una semana antes que yo Ahí va a estar Y la verdad es que estoy muy agradecida Con él De que me haya dado Esta joya de canción de Basta Porque es un tema bellísimo Sí Así es Pues es que Carlitos Tiene muy buenas canciones Muy buenas canciones Sí Y Basta no se diga Es un tema que toca Y llega a fibras muy profundas ¿Cómo va la canción? Le voy a cantar un pedacito A ver Ahí va Con todo y segunda voz Con coros incluidos Ahí va Dice Basta No quiero despertarme más Al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar Y que no apuesta el alma Que abraza por necesidad Que abraza por necesidad Y cuando tiene ganas Basta Ahí está Ay, qué bonita Con un fantasma Imagínate qué horrible Sí Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Y yo creo que entre las parejas Es un poco tema tabú No, pero además sí pasa Sí Que está ahí como el mueble No, simplemente ahorita Con las redes sociales Que nos consume tanto Porque en lo digital Tenemos como todo ¿No? Y de repente uno no se da cuenta Que entre eso El tráfico La vida diaria El trabajo Este De repente uno puede Caer en eso ¿No? Y esta palabra es tan fuerte Y tan contundente Pero a veces tan necesaria No solamente en una relación De pareja En la vida en sí En el trabajo O simplemente Como dice otra de mis canciones Cuando alguien pasa los límites ¿No? Hay una canción Que se llama Hasta el límite Cuando alguien pasa ese límite Es necesario decir Basta Así es Claro Aunque cuente trabajo Así es Cuente trabajo Decir basta Pero a veces es necesario Y esta manera En la que Macías lo dice Es una manera muy bonita Y creo que Cuando viene de una mujer Pues es como todavía más fuerte Porque para que nos lleven A ese punto Es porque ya te colmaron el plato Porque la verdad Tenemos Somos amorosas Tenemos mucha paciencia Pero también tenemos Nuestro carácter Y cuando nos llegan A ese punto Pues Es cuando viene Esta Oye pero también Cuenten los De pareja O no Yo creo que Se fortalece más La relación Creo Yo creo mucho En la familia Creo que La familia es como Un árbol Si están bien cimentadas Esas raíces Uno da frutos Florece Cuando no es así Cuando te dejas llevar Por ejemplo En este medio Por los reconocimientos De que te sirve tener Pues discos de oro De platino Colgados Ahí muy bonitos Si realmente No tienes con quien Compartirlo Y a quien Dedicárselo Y a quien Quien te motive A hacer más Entonces Para mí la familia Es como la base De todo Y sobre todo En estos tiempos Siempre como mujer Tenemos que darnos Tiempo para todo Como se llama el programa Todo para la mujer Las mujeres Nos damos el tiempo Para todo Para ser madres Esposas Para ser las doctoras Las maestras De todo Con el trabajo De ustedes Es más difícil Porque no tienes Un horario No sabes Si vas a viajar No vas a viajar Vives viajando Vivo de viaje Haciendo y deshaciendo Maletas Con todo Y pancita Con bebés Con toda la cosa Pero yo creo Que uno se tiene Que seguir realizando En todos los sentidos En lo personal Y en lo profesional ¿No? ¿Y hasta cuándo Vas a trabajar? Hasta septiembre Y aliviándome Inmediatamente Quiero regresar A mis actividades Como lo hice Con mi hijo Con Frank A los siete meses Y medio Me invitan A hacer teatro musical Con María Magdalena En Jesucristo Superestrella Con una panza Pecadora De siete meses Y medio De embarazo Yo le dije Al productor Le dijo Rafa ¿Por qué pensaste En mí en este momento? O sea Precisamente Con esta panza ¿Cómo le vamos a hacer? O sea Es María Magdalena Sería un pecado Que yo salga así Claro Y Pero bueno Como el personaje Traía unas túnicas Me cuidaron muchísimo Después de ahí Hice Cats Con Jerry Quiroz Que fue quien Me abrió las puertas Del teatro musical Aquí en México Con el personaje Bellísimo De Grisabela Después hice El mago de Oz Traía torta Bajo el brazo A veces uno tiene miedo Maxime Ana Como mujer En este y en todos los ámbitos Cuando uno está embarazada Dicen Pues ya se le hizo incapacidad ¿No? Pero ¿Por qué incapacidad? Si es la capacidad Más bella ¿No? No está uno enfermo No es enfermedad Es la capacidad más bella De dar vida De dar luz A otro ser Y yo creo que eso Todavía te motiva más Para seguir creando Para seguir Este Haciendo cosas Y yo lo hice con mi hijo Y lo voy a seguir haciendo Con mi hija O sea yo para mí Cantar es como Respirar ¿No? Es algo orgánico Que quiero Y necesito seguir haciendo Siempre ¿Y tu hijo está feliz O anda celoso? No está feliz ¿Feliz? Sí porque él ya anhelaba Un hermanito Un hermanito Este Lo que Dios quisiera Pero él Él Ya como que es un niño Como muy maduro Muy Entonces Está feliz Con la hermanita Quién sabe ya Cuando la vea Y que tenga que compartir Al papá y a la mamá Pero ahorita está en actitud De muy maduro De que la va a cuidar Que le va a espantar Los novios Ahorita está feliz Estamos muy Muy felices Muy contentos Y muy agradecidos Con Dios Por esta bendición Oye pero ¿Es difícil cantar Cuando estás embarazada O es lo mismo? Fíjate que Te cuesta un poquito Por la cuestión del aire Y por ejemplo Ahorita que andaba en promoción Y de repente canto así sentada Si te cuesta un poquito La cuestión del aire La pancita y todo Pero pues tiene uno Como la técnica ¿No? De sacar la voz Fíjate una vez Me asaltaron Ay cuándo Qué raro No así ya Ya hace años Pues no me apretaron El pescuezo Y entonces yo dije ¿Cómo voy a gritar? Pues con la técnica ¿Así? Con la técnica Me salió el grito Y así pues ahora Este Con mi hijo Anduve trabajando Muy bien Este Te digo Tenía siete meses y medio Y seguía yo trabajando Una vez me quedé Acalambrada ahí en la obra Estaba con Mauricio Martínez Eso sí Ahí ya no hay cómo Controlarlo Y entonces Estaba con mi paisano Ese día no fue él Fue el suplente Entonces Al suplente me le olvidé Mauricio siempre me ayudaba A pararme y a salir ¿No? Y me le olvidé Y bueno Ya seguía la otra Canción y tú Y yo seguía En María Magdalena Y nadie te ayudaba Nadie me ayudaba Y dije no pues Hagan un carrito Con llantitas Y metanme Y saquenme Este Pero no La verdad es que Es bien bonito Porque esta etapa Te ponen los sentimientos Más a flor de piel Y eso es la música Son sentimientos Son emociones Y pues yo Yo como que No sé Siento que hasta canto Mejor Sí Puede ser Sí Sí Yo creo que Nos da como una Una luz ¿No? Muy especial Y yo la disfruto Y la aprovecho al máximo ¿No? Oye entonces Lunario 13 de julio Sí En el Lunario Miriam Y mañana va a estar En la marcha gay Así es Con todo y pancita Se va a la marcha gay Sí Ahí voy a cantar Y luego el domingo Y luego el domingo con la cenora Dinamita Dinamita Sí Vamos a hacer Dinamita En el Metropolita Ay que bárbara Pues que esa chamaca Te traiga mucha luz Y mucha suerte Muchas gracias Que te vaya muy bien Y torta claro Traerá una gran torta Bajo el brazo Así es Que te vaya muy bien Miriam Muchas gracias Gracias por estar aquí Vámonos a cortes Miriam Regresamos Basta No quiero despertarme más Al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar Y que no apuesta el alma Que abraza por necesidad Y cuando tiene ganas Basta De aferrarme hacia el castillo En un mar de arena De darte todo de mi vida Sin que tú lo sepas